Noticias en Hechos para Despertar Fallece Iraklis Psyjas Valdés, empresario y expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cana Sintra Padeció un cáncer que se agravó con una pulmonía Familiares y amigos dan el último adiós a la periodista poblana Marcela Yarse Viveros, asesinada en la Ciudad de México El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, condenó el crimen La vida Dios nos la da y Dios nos la debe quitar Arden llamas una bodega de borra en el camino a la resurrección frente a la preparatoria Calderón 20 pacas de borra quedaron reducidas a cenizas La fricción del material pudo haber causado el siniestro Suman 10 los muertos y 25 los desaparecidos tras el paso de la tormenta Talas en Japón Ya ha sido degradada a depresión tropical Y en unos momentos en Hechos para Despertar Aseguran que no hay evidencia de un ataque terrorista de Al Qaeda A 10 años de los atentados en las Torres Gemelas Busca verdadero mayoreo en herramientas El Talismán, Ferretería y Herramientas presentó